Hola, hola, miren, vamos a hacer unas chuletas, aquí tengo lo que son cuatro chuletas Vamos a ponerle esta recita, miren A mí se me antojan con nopales Las voy a hacer con nopales, miren Vamos a agregarle salecitas Estas chuletas quedan bien, bien ricas, miren Aquí las voy a estar sal tomando Solo estoy poniendo sal Solo salecita le voy a poner Lo que quieran, le pueden poner inmensa, le pueden poner lo que quieran Yo así las voy a poner para irlas dorando A ver si me caben, solo me van a caber tres, estas están grandes Pero vamos a hacer tres y luego hacemos la otra Y luego doramos la otra, miren Así las vamos a ir dorando Vamos a hacer este Miren así Puse cuatro chicomates a asar Los estoy asando aquí bien asadito Le voy a echar lo que es un pedazo de cebolla Vamos a poner esto para los nopales Y le vamos a poner lo que son Tres dientitos de ajo, ahí asados también Que se van asando y tengo tres chiles california Pero primero voy a asar lo que son los chicomates Y voy a ir picando lo que son los nopales Miren Vamos a picar los nopalitos para ponerlos a asar o a freír Como les quieran ponerlos con aceite o sin aceite Yo les voy a poner poquito aceite Y lo voy a ir picando Ok, miren ya Miren ya terminé de licar No pare, le puse poquito aceite Porque voy a alisar los nopales Miren los chiles, los chicomates, ahí se van asando Miren las chiletas, todavía no están Aquí ya apenas se van a querer empezarse a dorar Pero todavía no Miren Ahora voy a ir picando la otra Y ahora voy a poner las cuatro, son cuatro chuletas las que voy a hacer Y aquí las vamos a hacer así amontonaditas Ok, ya voy a poner los de son los nopales para aguisarlos Yo los hice largitos Pero los pueden hacer más chiquitos si quieren Yo aquí los quería largitos Vamos a dejar los que se guisen bien Mientras que les están los chitomates y las chuletas Vamos a picarle un pedazo de segundo También una piso larguita a tamaño de los nopales Vamos a dejar los que se guisen bien Y vamos a dejar estos nopales Ok, miren como me están quedando las chuletas Miren bien, las voy a estar bien doraditas En eso se hacen los nopales Miren, miren rectas que van a quedar estas chuletas Miren, aquí voy a hacer los nopales que estoy haciendo Los chitomates ya estuvieron y ya están asaditos Ya voy a hacer la salsa Miren, para cuando esté todo esto ya se lo vamos a poner a más chuletas Y los nopales, miren Yo las iba a hacer con unas chuletas de puerco Pero se me empajaron estas De red, miren nomás que ricas Están quedando bien, bien doraditas Bien buenas Miren, bien ricas que nos van a quedar Nada más hay que dejarlas que se doren bien bonitas Para que se sientan todos los caracitos Miren, aquí ven Wow Miren Y las voy a dejar dorar todas bien Miren Vamos a dejar que se doren Ok, miren mis chuletas como me están quedando Miren, las estoy dejando bien, bien doraditas Miren nomás No las voy a cortar, las voy a dejar así enteras Miren Miren nomás que rico está esto Me van a quedar bien ricas Ok, miren aquí tengo lo que son los tres chiles que hace Cuatro jitomates Cebolla Y son tres dientes de ajo en lo que vamos a licuar Y le voy a poner lo que es un puñito de chiles de árbol Para que nos salgan un poquito enchilositas Miren, no son muchos porque están muy enchilosos Y vamos a llevar a licuar todo esto Porque miren nuestras chuletas Miren nomás que rico está quedando esto Las quiero bien doraditas Bien buenas que nos van a quedar estas chuletitas Yo las quiero hacer así Esta es mi manera de hacerlas Mi chilo Yo las Porque a veces las hago secas Pero las quiero Acompañar con los palitos Y vamos a moler esto Y esta seguida Ok, miren nuestra salsa Ya la licuamos Vamos Yo no las voy a partir Como les digo Yo así las quiero Esta es mi forma de hacerlas Así se la voy a echar la salsa Miren Miren nomás esto Así las vamos a dejar Que se irran por un momento Miren nomás que ricas Miren nuestras chuletas Ya estuvieron Se ha llegado la hora De probar Miren Wow Yo como les dije Yo las quería enteras Así miren Echamos los palitos arriba Miren nomás esto Yo cada que hago algo Se me antoja Se me hace agua en la boca Por eso pujo Por eso me saboreo Porque están bien ricas Miren Están bien Deliciosas Aquí esas chuletas Están bien ricas Miren así nos ha quedado Nuestra chuleta Miren nomás Bien suavecita Las dejé que se cocinaran bien Duraran un rato Miren y con sus nopalitos Los nopales no pueden faltar Está bien caliente Ya Vean nomás Poquitos nopales Un poquito Un pedacito de carne Ya Perfecto Estas chuletitas de res Están súper sabrosas Miren así nos han quedado Nuestras chuletas Bien buenas Miren nomás Para que vean Se vea bien el plato Miren ahí está Bien Como nos quedaron Súper deliciosas Bien bien ricas Mira así con nopales Y Ay mira Si no se les hace agua a la boca Delicioso Bueno miren así nos quedaron Nuestras chuletas Espero les gusten Pruebenlas y verán Que están Súper sabrosas Están deliciosas Miren bien ricas Con sus nopalitos Su salsita Bueno Es todo por ahora Nos vemos en el próximo video Dios los bendiga Bye Bye Gracias.